Bueno, bienvenido, gracias por estar, gracias al CET por recibirnos, acá está César que es el director y los docentes del CET. Y hago gusto con la Kioya que es la persona que nos va a acompañar en este proceso de desarrollo de la producción agroecológica acá en el partido de 9 de julio y de las ciudades que se sumen cercanas. Y la idea es esto, poder hacer un borredor de la ruta así. Bueno, a gusto y nos acompaña gente de Lincoln que ya traen una experiencia de, ¿cuántos años de la renas más? Desde el 2017. Desde el 2017, hace dos años que están haciendo este recorrido con bastante más experiencia. Y no sé si quieren ir presentándose los que estamos. Bueno, yo soy César Morales, director del CET 15 para Kenchacá. Así que bueno, bienvenido y bueno, celebrando este encuentro que puede hacer que continúe, ¿no? Y es un trabajo ya que Mariana ha propuesto de interés en lo zonal también. Así que bueno, apoyando a todo este desarrollo. Mi nombre es Astrid Martínez, pertenezco a la participación del CET de Cabo Cazares. Por eso lo conozco a los chicos, siempre participamos en los encuentros. Y bueno, soy productora también. Hola, soy Adriana Lleroni, soy docente acá de CET 15. Y bueno, junto con mi firma, el año pasado arrancamos con una pequeña producción agroecológica, o sea, en un brotecito que nos salió nuestro padre. Y bueno, cuando nos vamos a visitar. Bueno, quiero que a ver si podemos armar un grupo, porque se arma la de una movida que nos despúen. Yo soy Guillermo, Guillermo Hoff, y pertenezco a un grupo local que se llama Conciencia de Ecología, que somos uno junto con el CET y la Municipalidad de Gran Julio, los organizadores de esta movida. Y ya Augusto ha venido a otra charla que organizamos nosotras. Así que bueno, nada más. Bueno, yo soy Jorge Estafanaro, soy un grupo de, para tratar de hacer un gran edad y consorrer el tema. Así que bueno, aquí estamos. Vos sos el local, yo no te conozco, ¿sos de acá de la zona de Papi, no de Jú, o de dónde tengo? Ah, de dónde tengo niña. Y de Santa Fe de 1837. Ah, jajaja. No. Yo te conozco, por eso. Ahí en el del campo, ¿tienen propiedad así para...? No, sí, para cultivar, para... Sí, sí. Tengo un terreno grande, que le damos alguna cosita, pero más que nada, como administración, que me interesa. ¿Qué interesa el tema? Gracias. Yo soy Daniel Campanano, soy profe de Educación Física, pero bueno, también soy hija de él y me interesaba. Y he pedido comenzar con lo que es la Busta Orgánica, por eso, como para empezar, me gustó venir. Hola. Soy Liana Arana, de Lincoln, de la provincia de Buenos Aires, y desde el 2017 estoy en el Grupo de Agroecología, de Conciencia Agroecológica, y recién empecé la producción en esta campaña con el trigo. Bueno, yo soy Carolina Garbi, también vine con Liana y Susana, del partido de Lincoln. Como decía Liana, hace dos años que estamos en... con producciones, diversas producciones en agroecología, o campos de transcesión agroecológica, con un grupo que está formado. Alrededor de 30 productores, y siempre se incorpora gente nueva. Y bueno, venimos compartiendo nuestra experiencia, para dar un poco también, para que puedan iniciarse. Gracias. Yo soy Susana Rabasa, soy productora, pequeñísima productora ganadera, y además docente en escuelas agrarias, y bueno, también del mismo grupo de Conciencia Agroecológica de Lincoln, desde el 2017. Yo soy Titanín Cancún, y idea de producir algo agroecológico, acá en el proceso de flujo. Bueno, mi nombre es Jessica Iotto, yo tengo una plantación de almendras, y bueno, me he convocado acá por Mariana, que también me interesa el tema, así que hace rato estamos en contacto con ella, y para aprender también un poco del manejo de la fruta seca, en este caso. Así es. Bueno, yo soy Daniel Ramírez, tengo acompañado más a mi hijo, que es alumno de escuela, y bueno, tenemos vueltas familiares. Yo soy Joaquín Fernández, alumno de la Escuela del CEP, número 15. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, y bueno, supongo que ahora con Augusto charlaremos un poco de lo que vamos a organizar ahora en la tarde, que vamos a recorrer un poquito el campo de Mariana y las hermanas, y bueno, después charlaremos un poco de las expectativas de cada uno, y cómo podemos llegar a conformar este grupo de productores. Así que bienvenidos, y a tu disposición Augusto. Bueno, para mí, lo mejor siempre es salir a campo. Así que, todas las charlas que ustedes quieran tener, incluso hasta me gustaría que la experiencia de la gente de Lincoln también sea contar a campo, o sea, para estar en un contexto que nos estimule a hacer cosas. Claro. Si ustedes quieren ya salir, o no sé si había algún plan, tanto. Hay cinco personas que están llegando de Mercedes. Ah, bueno. Pensaban que llegaran por el bebé, que hará diez minutos. Bueno. Así que ya hay que nosotros llegaron. Es porque después nos adicionamos en el campo, y si no, nos quedamos sin luz, y... Sí. Sí. Nos tenemos que presentar. Bueno. Mi nombre es Silvano Valle, soy docente de acá del CEP, del área de producción. Y productor. Y productor, bueno. Tenemos producción agroecológica en una pequeña huerta, y vamos a la feria de huardero. Bueno, yo soy el hijo de Silvano, y estamos en la huerta. Mario. 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 Mario Sica. Eh... Interesante. Nada más que como público, y también me crié en una granja orgánica. ¿A dónde eres, Mario? ¿Eh? ¿A dónde eres? Es Patricio. Ajá. Mi padre tenía una, una chatra de 16 hectáreas, y estaba toda muy diseñada, toda específicamente para granja, con todos los sectores bien definidos para cada cosa. Y se le daba a amigos del Rová, un sector, y uno producía un huerta, el otro cerdo, el otro... Teníamos tan visto, el otro, todo era de todo granja. Pero... Ya va a seguir escuchando, y de la transformación que se va viendo en la tierra, fundamentalmente, ¿no? En la visita a Guavini, que lo vimos, lo vimos con el, con el técnico de ustedes, Guavini. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo. Viste a Lincoln también. Sí, también viniste a Lincoln. Y bueno, realmente te vas contagiando, te vas contagiando, y bueno, este año inicié la campaña, mi hermana piensa diferente, así que dividimos de palabra el campo, y yo me inicié con la agricultura. Pero solo en agricultura. En realidad, lo que diría ahora sería que sea mixto, agricultura y ganadería, como suele tener el CAR, o... No, no sé, a ver qué ganadería. Pero bueno, o sea, también se va haciendo lo que se puede, ¿no? En la medida de lo posible, pero... Y lo bueno del grupo es que cada uno va respetando el tiempo del otro, y en el momento que el otro puede ingresar, y los técnicos nos acompañan mucho. Y lo lindo es la transformación que uno ve en el suelo, ¿no? Como el cielo se va recuperando. Y uno se va recuperando... Amílicamente. Amílicamente. Exactamente. Sí, bueno, y la experiencia mía, yo vivo en el campo, siempre viví en el campo, en media chacra, o sea, trece hectáreas. Y alquilábamos, y alquilaba un vecino, sembraba junto con Odel, lo nuestro, lo alquilaba. Y venía con la agricultura y hacíamos, no sé, quince años por lo menos. Y el suelo cada vez estaba peor, se veía que cada vez lo alquilaba menos, lo veíamos feo, y bueno, estoy viviendo ahí. Entonces ya habíamos pensado en pasarnos a ganadería. Y justo cuando estamos haciendo eso y ya tenemos planificado una pastura, se hace esta reunión, que se llueve cuando hacemos todo esto, así que ya desde ahí, sin ningún agroquímico, y con ganadería. Y bueno, cuando hay algunas particularidades, yo no puedo levantar las vacas, así que tengo que alquilarlas. Este, para, bueno. Pero, digamos, lo que se quiere saber es recuperación de suelo. Un suelo compactado, terrible, no tenía un calombrín, no tenía olor a nada, no tenía nada de nada, y ahora ya está el desastre. A pesar de que la paga, porque en algunos casos se argumenta que la vendería compacta mucho el suelo. Lo nuestro es destruir nuestros propios mitos. Digamos, una de mis preocupaciones era combatir el granulón. Y bueno, cómo se puede hacer. Y bueno, ahora estaba intentando, ahí estoy en esa procesa. Y bueno, con esto de la compactación y demás. Una cantidad de cuestiones, sí, muy importante. E incluyendo un poquito de conectación. Me acuerdo. Sí, sí. Digamos, todo el grupo, un ingeniero del INTAB de Heredias, nos facilitó una cantidad de tacas de alas y de sauce, y en el grupo se ha plantado una cantidad impresionante. O sea que hasta por ese lado también estamos teniendo un cambio muy interesante. Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. Perdón. Arturo Borges, bueno, yo soy el veterano del grupo. Bueno, yo era el filagrónomo y trabajo asesorando el grupo, desde que me informaba de él, de Tomás, y se llamaba un pan. Esto era el grupo mexedino. Un pan, qué lindo, ¿no? Un pan, qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, yo sigo tratando de empujar en este movimiento que ha tomado muchísimas fuerzas, a ver nuestros lados, nuestros... Por suerte. Por suerte, acá me entendí que acá tiene una ordenanza de la ecología. Bueno, a Mercedes la tuvimos hace poquito. Sí, me lo pasó hace un mes. Teníamos también una ordenanza y bueno, está en un momento increíble lo que estamos viviendo y cuando todos los encuentro, lo que hacen es intercambiar y compartir experiencias. ¿Y vos decís que notás que hay mucho empuje? Sí, sí, sí. Por ahí acá, por ahí, ustedes por ahí más lejos de este movimiento, en el Gran Buenos Aires, en el Asocadón, incluso en la zona de Mercedes, Lupán, General Rodríguez, Merlo, Moreno, no sé, pero eso es partido. ¿Dónde está parte de...? Marcos Paz tiene una ordenanza también, Mercedes Lupán, Marcos Paz, se aprobaron también, ya no, igual que ustedes. Tienen una ordenanza. Estamos todos contagiados por esta, de movida. ¿A vos te gusta? Es muy buena, es una revista que hace un compañero. ¿Y qué facultad estudiaste vos? Yo estudié en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata. Facultad de Agronomía, me dicen, pero es de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad Nacional de La Plata. Yo tengo, yo tengo. Tengo todos los preparados. Por eso anoto todo acá, lo que se han hecho. Recetas, tengo todo. En el grupo de Chascomú, tenemos productoras que decidieron no aplicar más nada y hay otros productores que me preguntan y yo les digo, bueno, si aplicaste tal cosa, estos son los problemas. Y si no aplicar tal cosa, estos son los problemas. Y si no aplicar tal cosa, estos son los problemas. Fue la López. ¡Gracias! ¡Por favor! Música Es otra de las cuatro o cinco campos Tenemos que hacer un coche con un trabajo que es libre Así que tenemos que arrancar a aprender más que nada Estación Y si uno viene y mira el suelo así acá, está cubierto, está bueno Uno de los indicadores de salud de un sistema de indicadores de salud del suelo es la cobertura Esto Si uno viene, lo mira, parece que está bueno Ahora, si uno empieza a analizar que es esa cobertura Que no es esta, no está más ahí No tiene nada que ver Yo encontré estas tres cosas Como vos ya igual me habías comentado Que hacía rotación con la agricultura Esto significa que el suelo No está pudiendo absorber, digerir todo el material que le está llegando Es un problema ¿Y a ustedes por qué les parece que puede pasar esto? Aquí no todo Claro, no están los microorganismos, no están los bichos que lo tendrían que comer ¿Y por qué esos bichos no están? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Parte de agua Parte de humedad Parte de humedad pH, humedad Pero humedad Los productos químicos que se usan No permiten que los microorganismos Eso podría ser Podría ser Pero para mí hay algo más marcado Que yo lo vine notando cuando entré desde la tranquera hasta acá A ver si alguien lo notó también Es que por ahí les falta vegetación Yo, primero por lo de la vegetación Estamos tratando de hacer un ejercicio de evaluar, ¿no? Perdón que yo te corté No, no, no Pero me pareció que estaba bueno Para mí la vegetación verde está bien Digamos, sí, podría haber más vegetación Hay algunos bachecitos sin vegetación Pero dentro de lo que podría ser está bien Pero yo coincido con Jean Paul Nadie sintió que está un poco duro el suelo Pero vamos a hacer el ejercicio Vamos a darle la pala Para que ustedes lo prueben Para que ustedes lo prueben ¿Quién se anima? No, lo tienen que testear ustedes Opa Opa Bueno, yo el primer test que hago es este Y veo cuánto se clava Y veo cuánto se clava Después pueden hacer un pozo Y ver cuánto les cuesta Ya ver cuánto les cuesta No sé No sé No sé A veces hace Ha hecho siembra directa No, terrible lo que se ha secado la tierra Está reseca y no hay lombrices Las lombrices ahora en el invierno Y con lo seco que está Están allá No sé China ¿Y a ustedes qué les parece esto? Por ejemplo Es que está todo aferronado En este caso Son cuatro años de rotación con la pastura Me parece que perjudica un poco Pero nada que ver con lo que pasa con la agricultura continua Como venía comentando antes No 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 Pero acá está Esa es que se hace medio como loma No 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 Pero bueno, también en cuanto a la evaporación, hay más. Es que siempre tratamos de, en las situaciones en las que nos toca trabajar, siempre están hechos percha, no tienen fertilidad, entonces ¿qué le va a decir? No, mandate a hacer un maíz, hacen un maíz y le da 2.100 kilos, no podemos, por eso explico eso porque en general van a escuchar a la vaca, la vaca, la vaca y porque los pastos en conjunto con las vacas o las ovejas o las cabras, dicen los clientes, hacen que todo nos vaya mucho más fácil. Yo recuerdo una vez que estoy hablando con alguien, que está hecho un local de Apresía, él decía que sí, que la agroecología está muy bien y que no sé yo, pero que es que la necesidad es la increíble que tiene que convivir los dos modernos, porque no puede haber tantas vacas en el campo. Como que si se hace agroecología, necesariamente, como vos decís, lo mejor es que se rote con presencia de animales. Si todo el campo argentino tenía que agroecología, habría demasiadas vacas. Esa era la imagen. Alan Seiburi, que como siempre a mí me encanta la propuesta de él, que es el manejo holístico, de hecho hablamos hasta a Bernardo, que él hizo un curso y yo lo estoy empezando a hacer ahora. él hizo la gran parte de su trabajo, el trabajo de su vida, lo hizo sobre zonas que tienen clima estacional, digamos, tienen partes del año que son totalmente secas, no llueven, digamos, capaz que tres meses, cuatro meses, seis meses, hasta nueve meses. Todas esas zonas, que él las clasifica como distribución estacional de la humedad, son zonas que naturalmente tienen pastos, muchos pastos o árboles mezclados con pastos, en gran parte. Él dice que esas zonas deberían manejarse, en el mundo, deberían manejarse con ganadería, porque son lugares donde la agricultura es extremamente complicada, o donde la agricultura solamente es viable con riego o con elevados costos de inversión. Y dice que en los lugares donde hay distribución continua de humedad, o sea, durante todo el año hay lluvias, hay una distribución que se llama el suelo, es que durante todo el año más o menos llueve un poco, por ello acá llueve menos en el invierno, pero como hay menos demanda de agua, el balance entre lo que hay en el suelo, y lo que se va, es hasta mejor que lo que pasa en el verano, que por ahí llueve más pero sale mucho. En fin, como hay agua durante todo el año, él dice que nosotros, por ejemplo acá en Región Pampeana, en Argentina, deberíamos dedicarnos a producir preferentemente granos. Por eso el nombre de Apresina, en realidad, un poco de razón tiene. Dice que no deberíamos ponerle tanto fuerza a las vacas. Ahora bien, eso en el plano de lo ideal, pero ¿de dónde estamos? Estamos en una situación de suelos degradados, suelos en muchas partes y en procesos de desertificación. En Córdoba hay suelos que se están desertificando por la producción de maní. Entonces, en ese contexto, es que nosotros le decimos al señor de Apresina, señor, usted con ese discurso ha degradado una parte importante de los suelos del país, necesitamos recuperarlo con la vaca. Una vez que los recuperemos, que tengamos suelos sanos, ahí podemos pensar en hacer más agricultura y tener menos vacas, sí, pensémoslo. Mientras tanto, sigamos trabajando en desarrollar variedades que tienen más raíces, que movilizan más nutrientes de la profundidad, variedades que en pocos meses pegan un salto arriba y abajo tienen poquitas raíces, variedades que responden, que tienen buena habilidad para crecer en situaciones de déficit o de estrés, que compiten mejor con las plantas espontáneas, que no son tan demandantes de fertilizantes, ni demandantes de incluso, ni que se enferman fácilmente, ¿no? Empecemos a trabajar en esa agricultura, una agricultura que pueda combinar diferentes cultivos, salgamos de las monoculturas, porque en la agroecología, lamentablemente, todo lo que hacemos, ¿qué es el trigo con trébol rojo? Es una bicultura, que es el trigo con trébol rojo. Tengo un amigo colega que hizo trigo con trébol rojo y lotus, o con alfalfa. Otro muchacho mami hizo trigo con alfalfa y festuca, pero no podés ir mucho más que eso. Estamos complicados, yo he hecho maíz con vicia, girasol con vicia, girasol con soja, pero algo realmente diverso, como puede llegar a ser una agricultura, que puede tener 10, 12 especies, y estamos lejos de eso. Entonces, cuando desarrollemos esa agricultura, ahí realmente, con un pensar global, vamos a decir, para el mundo, nosotros que estamos en los mejores suelos del planeta, que tenemos mucha agua durante todo el año, vamos a producir un montón de alimentos y granos. Pero mientras tanto, tenemos que arreglar las macanas que se han mandado durante tantos años. Creo que... ... ... ... ... Y reuniendo de aquí en más, si han decidido sumar siempre bienvenido, que le caigan ahí otra idea. Le traen los chicos de Mercedes que venimos hablando. En realidad, surgió ahora en la marcha. El jueves estuvimos en la discusión del foro agrario, el salario popular que se hizo en la URU, y nos encontramos con gente de Luján, que ya tienen su ordenanza aprobada también, que están en la misma que nosotros, que tenemos la ordenanza ahora que hacemos. Bueno, todo muy lindo. Nosotros tenemos que armar un consejo de certificación participativa y tenemos que reglamentar este consejo. Entonces, nuestra idea era juntarnos a todas las poblaciones con ordenanza para la agroecología y reunir experiencias y armar un corredor de la Ruta 5 agroecológico. Como, bueno, para acompañarnos, porque muchas veces lo que nos pasa es encontrarnos que estamos trabajando por separado. Cuando nos encontramos y compartimos experiencias, ya nos ha pasado. Bueno, es como lo que nos va pasando. Y más que nosotros estamos abriendo camino. O sea, de alguna manera, porque esto es un nuevo, sobre el poder de la región. Entonces, compartir experiencias y lo haces avanzar un poco más. Y aprovechó la experiencia de lo que ya trabajaba todo. Está bueno hacer en el corredor turista de la Ruta 5 y cruzarla con Delico La Huaminí, que ya tiene como el corredor de mano. Entonces, nosotros quedamos en el medio de las dos, de Luján a Trenkilauken y de Lico La Huaminí. Hacemos esa cruz y está re bueno hacer esto. Ya la podemos instalar en la provincia. El punto. El punto de intersección. Nosotros somos el punto de intersección, pero estaría bueno hacer ese... ¡Gracias por ver el video!